Con el director de nuestra academia, Ramiro Cepeda, para hablar un poco acerca de prácticamente dos meses que está en funcionamiento ya la Academia FC Monumental. Ramiro, ¿cómo ves el desarrollo de los chicos que han estado ya dentro de la academia? Bueno, muy bien. La verdad que ya tenemos bastante tiempo de trabajo. Un muy buen grupo de chicos que están trabajando, evolucionando, viviendo desde el primer día a hoy. Realmente estamos muy contentos con el progreso de los chicos. Trabajando con muchas ganas, mucha motivación. Así que, súper bien trabajo. Ahora, háblanos acerca del campamento de verano que se va a implementar a partir del 4 de noviembre acá en la Academia de Fútbol. Bueno, sí estamos abriendo inscripciones para el curso de verano. Empieza el día 4 de noviembre. Va a ser también algo bastante lindo, importante. Venir a divertirse, venir a entrenar un rato, a aprender cosas nuevas. Voy a esperar a todos los niños y niñas de 6 a 17 años que se presenten en nuestro lugar, que es de martes, jueves y viernes en la cancha del Instituto Amigliani a las 4 pm. ¿A dónde se puede pedir información acerca de este curso de verano? Bueno, y más información a través de correo electrónico, admonfcmonumental.com y también en el teléfono 6009 0742. Gracias, Rami.